Damas y caballeros, bienvenidos a la ciudad de Panamá, hora local de 5 y 5. Queremos dar una especial bienvenida a nuestra selección de fútbol mayor y recordarle que un país entero ríe, sufre y llora con ustedes. Habrán tropiezos y obstáculos los cuales podemos un punto superar. El objetivo es llegar a nuestro mundial, a nuestro segundo mundial. Ustedes tienen el poder de darle a un país la alegría que en estos momentos se necesita. De parte de esta tripulación y siendo la voz de un país entero, sí se puede. Y recuerden, nadie es más fuerte que todos juntos.